Estimados buenos días, a continuación vamos a hacer una pequeña presentación, la idea es como es cortita, la idea es que las consultas sean al final, vamos a resolverlas todas, idealmente vayan escribiendo en el chat y después vamos a leer las consultas para entregarles una respuesta a tiempo. Ahora sí vemos a la alcaldesa. Hola, ¿cómo estás Claudia? Hola, alcaldesa. Perdón que interrumpa, estoy impresionada con la cantidad de participantes en esta sesión, quería solamente decirles que para nosotros el programa FONDEVE es de verdad muy importante, hemos ido cambiando todos los años la metodología, el reglamento, hemos ido aprendiendo, nuestros vecinos también han ido aprendiendo. Para nosotros lo más importante es que podamos ayudar bien a las comunidades que tienen más problemas, y que tienen más problemas ya sea porque sus problemas son muy urgentes, por ejemplo, que están sin ascensor, o que se llueven, o que se revientan las cañerías de agua potable, o de aguas servidas, en fin, aquellas cosas que hacen que la vida sea muy compleja en un edificio, y también que en el fondo se trate de comunidades que no puedan pagar por sí solas este tipo de reparaciones, y por lo tanto siempre le damos mucho puntaje, obviamente, a que la comunidad viva personas que son vulnerables, ¿no? Y que de verdad no pueden pagar con sus propios medios esto. Creemos que ahí es donde la municipalidad tiene que ayudar. La verdad es que hemos ido cambiando de modalidad antes, eran las comunidades las que nos presentaban los proyectos, ahora la idea es que nos presenten los problemas, y que los proyectos los podamos hacer nosotros con nuestros funcionarios, y si tenemos que contratar más funcionarios lo haremos, porque muchas veces, justamente las comunidades más vulnerables tampoco tenían los medios para contratar a alguien que le hiciera el proyecto, el proyecto para presentarlo, ¿no es cierto?, al fondo concursable. Así que hemos ido evolucionando, yo los voy a dejar ahora con las personas que más saben, yo tengo otra reunión ahora también a las siete y media, es decir, debiera haber empezado ya hace algunos minutos, pero les quiero decir que para nosotros este es un programa muy, muy querido, que lo consideramos de una alta prioridad desde el punto de vista social, y tenemos grandes equipos. Ah, también les quiero decir que esto demora, y hay que tener paciencia, en el sector municipal todo demora, porque todo tiene que concursarse, todo tiene que documentarse, todo tiene que subirse a licitación, y todos esos procesos demoran. Entonces también les quiero decir esto de inmediato, porque muchas personas creen, o muchas comunidades creen, que uno postula, se lo gana, y a los dos meses vamos a estar trabajando. No es así. Así que espero, Claudia, espero, Romina, que ustedes todos expliquen también esto, porque yo entiendo a veces la frustración de las comunidades que se han ganado algo y las cosas se demoran mucho, pero créanme que hacemos todo lo posible por acelerarlo lo más posible, pero igual demora. Así que muy bienvenidos a esta sesión, donde la idea es que se les explique bien todo lo que viene, pero para nosotros realmente este es un programa muy, muy querido. Le hemos ido tratando de poner cada vez más dinero. Esperamos que podamos hacer un llamado muy pronto, pero todo esto se lo va a contar Claudia, Romina, y todo nuestro equipo. Yo me tengo que salir, tengo otra reunión, pero le mando mucho, mucho cariño, y cualquier tema que a ustedes no les parezca, por favor, háganos saber, porque estamos todos aprendiendo, junto con ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes, y los dejo nuevamente con la capacitación. Muchas gracias, alcaldesa. Así que vamos a partir. Entonces estamos en, este es el sexto llamado FONDEVE, y como sabrán, el Fondo de Desarrollo Vecinal, o sea, FONDEVE, es creado por la Ley 19.418 sobre Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. El presente llamado busca acoger aquellos condominios en altura que más lo necesitan, tanto por su condición de riesgo, problemas de habitabilidad, como la vulnerabilidad socioeconómica de sus comunidades, y avanzando así hacia una focalización efectiva de la inversión local. Nosotros hablaremos de organizaciones postulantes, como Junta de Vecinos y Unión Comunal. Ya, todo lo que diga organizaciones postulantes, entonces, Junta de Vecinos y Unión Comunal, y ustedes son comunidades. Entonces, el FONDEVE cofinancia proyectos de mejoramiento de infraestructura en inmuebles cuyo destino predominante sea la habitacional, y cuyo propósito sea abordar las problemáticas de deterioro y obsolescencia en los espacios comunes de los edificios. Más adelante les mostraré cuáles son los proyectos que cofinanciamos. El objetivo es apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por la Junta de Vecinos o la Unión Comunal, les recuerdo que ellos son las organizaciones postulantes, y destinados a la solución de problemas que afectan directamente a los vecinos de Providencia. El presupuesto para este llamado, tenemos un presupuesto asignado de 600 millones de pesos. Solo las comunidades que resulten beneficiadas con el fondo deberán ingresar un aporte económico previo a la firma del respectivo convenio con la organización postulante. El aporte requerido será independiente del tipo de proyectos, y corresponderá a un monto fijo por la unidad de vivienda de la copropiedad. Esto significa que las comunidades que queden seleccionadas como beneficiadas del fondo tendrán que entregar un aporte fijo por vivienda o por departamento. Y este monto dependerá de los beneficios previos obtenidos. Esto significa que si anteriormente han ganado algún fondo en fondeves anteriores. Entonces, el aporte de la comunidad va a ser de una UF si ustedes es primera vez que participan y que además no han sido beneficiados en el Fondo de Desarrollo Vecinal anteriores. Dos UFs por vivienda, si la comunidad fue beneficiada en algún llamado a partir del 2017 y previo al 2021. Y va a haber un aporte por vivienda de tres UF si la comunidad fue beneficiada en el quinto llamado del FONDEV. Eso significa del Fondo de Desarrollo Vecinal del año 2021. Estos son los tipos de proyectos a los que ustedes pueden postular. Ya está la reparación de balcones y cornizas que tengan problemas de desprendimiento de hormigón y que puedan producir riesgos por el desprendimiento de hormigón y la caída de esto. Reparación e instalación de redes secas y húmedas para combatir el fuego. La normalización de líneas de gas y ductos de evacuación. La normalización de redes eléctricas en espacios comunes. La mantención o reposición de extintores. La instalación, normalización o mejoramiento de ascensores. La reparación o reposición de redes de agua potable y alcantarillado. La reparación e impermeabilización de losas de cubierta en edificio y losas de estacionamiento de subterráneo. La reparación o reposición de techumbres y sistemas de evacuación de agua lluvia. La normalización de accesos para personas con movilidad reducida y vías de evacuación. El sistema de seguridad y autoprotección como cierres perimetrales, rejas de protección, portones eléctricos, etc. Sistema de generación eléctrica para espacios comunes. Estos son los grupos de electrógenos. Y la instalación y reparación o reposición de sistemas de alarmas contra incendios. Como sabrán, esta misma tablita se encuentra dentro de las bases de postulación. O sea, si ustedes quieren después revisar con más calma, tienen que volver a leer las bases de postulación. Entonces, este es el sexto llamado y este año lo hicimos en dos etapas. La idea es que las comunidades puedan saber si son admisibles al principio y no pasar por un proceso largo. Entonces, va a haber una etapa de admisibilidad, que es la que hoy día nos convoca, donde vamos a, como resultado, las comunidades van a ser habilitadas o no habilitadas para postular. Por supuesto, las que no están habilitadas para postular van a ser todas aquellas comunidades que lamentablemente no se encuentran formalizadas. De todas maneras, en ese proceso, cuando entreguemos los resultados, también va a haber una coordinación con la Dideco para ayudarlos después, si les parece, a formalizar su copropiedad y de tal forma de que en un próximo llamado pudieran postular. Y los habilitados para postular podrán pasar a la segunda etapa, que es de postulación de financiamiento. Entonces, esta etapa que nos convoca hoy día es netamente para ver si su comunidad se encuentra formalizada. Entonces, el sexto llamado, en la etapa uno, nosotros entregamos, porque ya están publicadas, un formulario de admisibilidad. Ese formulario debe ser llenado y enviado de la misma forma que ustedes lo revisan. En él, tienen que adjuntar, y lo solicita el mismo formulario, el acta reducida a escritura pública de la elección del comité de administración. Además, el certificado del conservador de bienes raíces, donde conste la inscripción del reglamento de copropiedad. En la etapa dos de postulación a financiamiento, van a ver otros formularios, y estos formularios lo que van a hacer es mostrarnos a la comunidad y al edificio, y con ellos vamos a poder seleccionarlos de mejor forma. Vamos a hablar ahora de la etapa uno de admisibilidad netamente. El cronograma, que está en las bases de postulación, indican que, como verán, el 11 de enero fueron publicadas, y el cierre es el 14 de marzo, a las 2 de la tarde. Es muy importante que cumplan con el horario, porque a partir de las 2 de la tarde ya no hay ni una posibilidad de postulación. Les recuerdo que eso solamente tienen que entregar el formulario completo con el acta de la elección del comité y el certificado del conservador de bienes raíces. Luego, el 15 de marzo, la dirección jurídica comienza a revisar los antecedentes que entregaron ustedes, y nos emite observaciones o nos dice si están correctos. Y si las comunidades tienen observaciones, nosotros a partir del 8 de abril empezamos a enviar correos electrónicos en donde dice que tienen observaciones y estas deben ser cumplidas con un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego de eso, ustedes envían los resultados, se vuelve a revisar, y aproximadamente en un plazo estimado del 29 de abril, nosotros entregaríamos los resultados a todas las comunidades que han participado. Ese resultado, como les explicaba anteriormente, indicará si están habilitados a postular o no habilitados. Si están habilitados a postular, además van a estar publicadas las bases de la segunda etapa y todos los antecedentes necesarios para seguir postulando. ¿Qué tienen que hacer ahora? Ustedes ingresan a la página web de Providencia, www.providencia.cl y se abre esta página. En el sector derecho encontramos un acceso a los datos del FONDEB, donde se abre esta página, donde dice cómo se postula. Ustedes podrán entrar a esta documentación donde todos los antecedentes van indicando los pasos y todo es lo mismo que se encuentra en las bases de la etapa 1. De todas maneras, siempre es importante que ustedes lean los manuales antes de realizar cualquier cosa. Entonces, esta es de la misma idea. Ustedes leen la base de postulación y luego entren al formulario que está al lado de la base de postulación. Ahora sí. Preguntas. Tenemos tres preguntas por responder en este momento. La primera sería, ¿cuáles son los antecedentes que se requieren para postular? ¿Ya? Los antecedentes que se requieren para postular es lo que les había comentado anteriormente, porque no es la postulación propiamente tal, sino que estamos viendo si la comunidad se encuentra informalizado. Para eso, tienen que entregar y llenar el formulario que está donde les mostré. Lo voy a retroceder un poquito. No puedo retroceder. De un segundito. Tienen que acceder a este formulario y en él llenar las preguntas que tiene y subir los dos antecedentes que les había comentado. Uno es el acta del Comité de Administración Reducida Escritura Pública, que se encuentre vigente, y el certificado del conservador de bienes raíces, donde indica que su reglamento se encuentra inscrito. También me están preguntando si para postular a la fase 2 se va a recibir asesoría por parte de la municipalidad. Siempre estamos ayudando en todas las fases. Está el correo del Fondeb arroba providencia, los teléfonos que están indicados en la página web, el mío es el 22654-3392. Y la idea es que no asistan, sobre todo en este periodo que está muy fuerte los contagios, sino que llamen por teléfono o puedan, a través del correo electrónico, resolver sus consultas. De todas maneras, esto es un formulario muy amigable. Uno abre el formulario, son preguntas que son relacionadas a la comunidad y donde hay que subir los antecedentes, hay un botoncito donde dice que hay que subir los antecedentes, entonces es muy amigable. Y ahora nos están llegando más preguntas. También hay que tener un presupuesto como el Fondeb del año pasado. No, no, este año en la segunda etapa la idea es que vamos a trabajar con las comunidades porque nosotros evaluamos las comunidades, hacemos un ranking y vamos a trabajar con las primeras comunidades que podrían ser las que se adjudiquen fondo para con ellas revisar cuáles son los proyectos que quieren postular y la municipalidad va a hacer el presupuesto y el proyecto. Ya no tienen que presentar presupuesto. Pidan si se les puede dar un ejemplo de por qué una propuesta no sería admisible. Una propuesta es que no es parte de esta, ni de esta etapa, ni de la segunda etapa. Es como las propuestas de licitación, estamos hablando de otra cosa. Hoy día estamos convocados a hablar del Fondeb, sobre todo de la primera etapa y no de las propuestas de licitación. También preguntan si la comunidad debe estar inscrita en la Junta de Vecinos para poder postular. Ya, mira, las comunidades pueden estar inscritas, pero nosotros, a través de este programa, no se obliga a estar inscritas. Es una decisión que la comunidad tiene que tomarla. Si ellos, en la segunda etapa, quieren, en la segunda etapa, si son beneficiados, ahí nosotros vamos a coordinar con la Junta de Vecinos o con la Unión Comunal, de acuerdo a lo que convenga la comunidad, de que ellos los patrocinen. Así que tampoco tienen que desde ya empezar a ir a la Junta de Vecinos, porque en realidad que en esta etapa, ni en la siguiente, mayoritariamente no van a tener que hacer ese trámite. ¿Cuál es la vigencia de la documentación del conservador de bienes raíces? No establecemos vigencia en el conservador, porque un reglamento inscrito es un reglamento que desde el año uno del edificio hacia adelante no necesariamente tiene vigencia. O sea, no tiene vigencia. Ustedes pueden ir haciendo modificaciones en el tiempo, pero no tiene vigencia. El certificado tampoco solicitamos vigencia. Sí en el acta, porque por ley los comités de administración tienen vigencia. Preguntan si va a haber fondos para reparar ascensores. Sí. Sí, hay fondos para... O sea, está dentro de los proyectos que se pueden evaluar y está también designado en el... indicado en las bases de postulación como proyecto que se puede evaluar. Si hay montos mínimos o máximos para cada proyecto. No, no hay montos ni máximos ni mínimos. Lo único es que les recuerdo que el aporte este año va a ser un aporte fijo y va a ser por departamento. Preguntan si el certificado de conservador de bienes raíces es anexo al reglamento de copropiedad que normalmente se exige. Sí. El año pasado ya comenzamos a solicitar el reglamento del conservador de bienes raíces y es el que sale el reglamento y aparte del... O sea, perdón, el certificado con la primera hoja creo que aparece el reglamento copropiedad. ¿La comunidad debe tener personalidad jurídica? No necesariamente. No estamos pidiendo en esta etapa y tampoco hasta ahora en la segunda etapa. Preguntan por las diferencias entre las clasificaciones A, B y C y si es que alguna tiene mayor prioridad. Las categorías A, B y C las determinamos, la A es de riesgo y nosotros establecimos cuáles son los proyectos que a nuestro parecer son de riesgo vital. O sea, son problemas que por ejemplo el desprendimiento de la fachada podría generar un accidente grave o incluso de muerte si le cae a alguna persona un trozo de hormigón o eléctrico que producen electrocución y además incendio. Esas son las categorías A. Las categorías B son proyectos que si bien es cierto no son menos importantes pero son proyectos que presentan problemas de habitabilidad. O sea, la gente en ese sentido puede vivir en los edificios pero tienen grandes problemas con ellos. Y en el C hablamos de seguridad, hablamos de proyectos netamente de seguridad. En la etapa 2 se va a entregar en las bases de postulación los criterios de evaluación de cada una de las variables son varias son hartas variables las que vamos a presentar este año porque hemos hecho un estudio distinto a años anteriores muy minucioso que la idea es tratar de mejor forma seleccionar a las comunidades que poseen problemas socioeconómicos y son más vulnerables. Entonces esa es la idea de la selección de la selección de las comunidades. Esto. Preguntan también si el porcentaje de cofinanciamiento es solamente de una, dos o tres UF o si existe un aporte mayor de las comunidades. Si las comunidades son beneficiadas independiente del monto independiente del monto del proyecto o el proyecto las comunidades deben entregar el aporte fijo por vivienda de una, dos o tres UF de acuerdo a lo que hablamos. Ya una UF si nunca se han ganado algún beneficio dos UF si se han ganado algún beneficio entre el 2017 y el 2021 y perdón el 2019 y el y el tres UF si se ganaron el beneficio en el último FONDEV. Posteriormente el proyecto y la evaluación del proyecto lo hace la municipalidad este año entonces no no debiera haber mayores aportes. Una vecina comenta que entró a la página del conservador de bienes raíces con los datos que aparecían en el reglamento de copropiedad que es del año 79 pero no arroja resultados por folio y número por lo que pregunta ¿qué se puede hacer al respecto? No puede acceder al registro de hipoteca. Yo le recomiendo que se acerque al conservador de bienes raíces porque ahí pueden con la dirección entregarle el certificado. También preguntan si toda la postulación va a ser vía web. Todo todo es digital. ¿Cómo se formaliza la copropiedad? Ya la formalización de la copropiedad está establecida en la ley de copropiedad de copropiedad inmobiliaria pero nosotros lo que estamos pidiendo es el acta del comité de administración reducida escritura pública y que se encuentre vigente y por otro lado el reglamento de copropiedad. Esas son las dos cosas que para nosotros si ustedes lo entregan se encuentran formalizadas. También nos están preguntando si se puede postular a varias líneas de financiamiento al mismo tiempo en la etapa 2. No porque lo que vamos a hacer en la etapa 2 cuando trabajemos con las comunidades que podrían con las primeras comunidades del ranking que podrían ser las adjudicadas vamos a trabajar en la priorización de un proyecto vamos a trabajar con ellas no imponiendo una solución sino que trabajando buscando cuál es el problema prioritario y vamos a trabajar con él en el proyecto y en el presupuesto. no vamos a trabajar más de un tipo de proyecto a la vez va a ser solamente uno. ¿Puedes volver a repetir el nombre del documento del conservador de bienes raíces? Está aquí mira certificado de hipotecas y gravámenes y provisiones ese es el nombre que si ustedes entran a la página web está así se llama el certificado si ustedes van al conservador tienen que pedir el certificado en el que indique que se encuentra inscrito su reglamento con propiedad ¿el aporte es por comunidad o por vivienda? el aporte de la comunidad es por departamento o sea es la cantidad de UF que hablamos por departamento ¿en la etapa 1 los documentos se entregan en forma física o por correo electrónico? ninguna de las dos partes en el formulario ustedes abren el formulario y en él va a indicar las preguntas que son para conocer a la comunidad son preguntas en nombre del administrador del presidente correo electrónico que son importantes que lo lo revisen bien porque con ese correo electrónico vamos a enviar las observaciones y todos los antecedentes de las distintas etapas ¿ya? y en el mismo habla sobre el certificado y el acta donde ustedes con un botón que está dentro del formulario pueden adjuntarlo al enviar el formulario ya está listo ya no tienen que enviar nada más ni por correo ni en forma personal ¿este año habrá fondo para la pintura de fachado de edificio? no para todo lo que es hermosamiento no tenemos fondo dado que tenemos muchas comunidades que aún tienen problemas de riesgo y de habitabilidad muy grande entonces la idea de enfocarnos primero a solucionar los problemas de riesgo y después evaluar o sea nos hemos cerrado la posibilidad de seguir con la parte del emocionamiento porque en realidad que es un punto importante no solamente porque se ve más bonito sino que para las comunidades es un punto muy importante entonces para este año lo que sí hay es que se repara la fachada y si esas fachadas estaban pintadas inicialmente se vuelven a pintar para que no se vean las reparaciones pero si es pintura solamente porque está descascarada porque hay manchas de humedad no eso no lo estamos haciendo preguntan cuál es el quórum que necesita la comunidad para constituir un comité de administración miren yo les recomiendo que ahí se asensoren con el centro de atención legal porque entiendo que es una es una asamblea ordinaria pero prefiero que lo vean con ellos ¿cómo se define el riesgo socioeconómico de una comunidad? eso se va a evaluar con una serie de variables en la segunda etapa y las bases de postulación de esa etapa va a indicar cómo se evalúa ¿se deben proveer antecedentes que acrediten ingresos de todos los miembros de la comunidad? en esta etapa no en esta etapa llenan el formulario ingresan los dos documentos que le hemos solicitado la segunda etapa cuando se abra la segunda etapa vamos a poder ya trabajar y hacer este tipo de capacitaciones y explicar de mejor forma cuáles van a ser los documentos que se van a pedir preguntan si el aporte de la comunidad se paga a la municipalidad en una sola cuota o si es la municipalidad que entrega el fondo para que la comunidad genere el proyecto no la comunidad tiene que entregar un aporte idealmente que sea en una sola cuota porque nosotros no podemos comenzar a trabajar en los proyectos hasta que esté asignado los aportes tanto de la municipalidad como de la comunidad entonces hasta que no se no se entregue el aporte de la comunidad la junta de vecinos la unión comunal o sea la organización postulante no puede firmar el convenio y si no está firmado el convenio no podemos trabajar en terminar el proyecto para poder licitarlo en caso de que un edificio esté declarado de interés arquitectónico tiene alguna garantía para acceder a los fondos en esta etapa solamente estamos hablando de cómo para ver si están formalizadas las comunidades ya en la segunda etapa se va a explicar con mayor detalle y yo creo que es mejor no generar expectativas que hoy día no las tenemos todavía cerradas de de qué de qué va a tener mayor evaluación o no así que hoy día no les puedo indicar todavía si va a tener mayor puntaje o no una vecina comenta que el año pasado postularon y les dijeron que no era necesario ir junto con la junta de vecinos pero que los rechazaron porque no tenían el patrocinio de esta efectivamente el año pasado si las comunidades no presentaban el proyecto firmado por la junta de vecinos se entendía que no tenían el patrocinio de la junta de vecinos independiente que de repente le colocaban los nombres de las personas de la junta de vecinos el patrocinio se entendía cuando la la organización postulante firmaba y si las comunidades presentaban los formularios sin esas firmas se entendía que no estaban patrocinadas hoy día lo que estamos haciendo es que solamente vamos a trabajar con la junta de vecinos con las comunidades que podrían resultar beneficiadas o adjudicadas que son las primeras del ranking entonces un poco también para evitar mayores trámites que finalmente no llevan al resultado que las comunidades quieren nos quedan dos preguntas hasta el momento si la evaluación socioeconómica es de los copropietarios o de los arrendatarios es de los residentes del edificio se va a evaluar a los residentes de hecho les comenté un poquito que los formularios en la segunda etapa hay un formulario del edificio y un formulario de la vivienda y ese ese de la vivienda se es llenado por el residente si la municipalidad es quien licita la ejecución del proyecto sí siempre a través de mercado público es una licitación pública suma alzada ahora están llegando nuevas preguntas preguntan si solamente necesitaría el apoyo de la junta de vecinos si su comunidad se adjudica un proyecto así es o sea nosotros les recuerdo que vamos a hacer un ranking con la evaluación y vamos a determinar aproximadamente cuántas comunidades podrían entrar en la adjudicación que eso porque les recuerdo que tenemos 600 millones de pesos entonces vamos a trabajar con ellas y con ellas trabajaremos con la junta de vecinos también si se puede incluir la compra e instalación de cámaras de vigilancia si está dentro del proyecto de seguridad si las comunidades beneficiadas dependen del número de comunidades o del límite de financiamiento si la cantidad de comunidades beneficiadas en esta etapa dependen del número de comunidades o del límite de financiamiento que tenga la municipalidad ah ya no nosotros a ver estadísticamente los últimos dos años de las de las comunidades que postulan alrededor del 10% hemos podido beneficiar porque con eso llegamos a los 600 millones que tenemos no eso es más o menos como por las que podemos trabajar y una junta de vecinos puede negarse a patrocinar una comunidad no sé no sé si podrá negarse o no o sea no nos ha tocado no hemos tenido registro de que alguna junta de vecinos diga que no de hecho tuvimos una capacitación de esta de este llamado con la junta de vecinos tuvimos una amplia convocatoria o sea una amplia resistencia con muy buena disposición y ninguna nos ha dicho que no quiere trabajar en este proyecto de todas maneras si por alguna razón que a lo mejor no está activa o algún problema que tenga la junta de vecinos tienen posibilidad de postular a través de la unión comunal así que en ese sentido por el patrocinio de la organización postulante no se van a quedar sin el beneficio ¿cuáles son las variables que determina el ranking de la fase 1? de la fase 1 es si están o no están formalizadas nada más o sea si ustedes están formalizados eso significa que tienen el acta de la elección del comité de administración vigente y reducida escritura pública y tienen el reglamento copiado inscrito en el conservador de bienes raíces inmediatamente pasan todas aquellas comunidades a la segunda etapa no hay mayores variables si se puede postular en dos líneas por ejemplo red de agua y mejoramiento de ascensor no vamos a trabajar con un solo proyecto por comunidad ¿cuáles son los proyectos que pueden participar? son 13 proyectos y están descritos en la página web y en las bases de postulación y de las postulaciones anteriores ¿hay algún promedio en pesos del aporte que entrega la municipalidad? un promedio en pesos no es súper es súper distinto hay proyectos de de 5 millones y hay proyectos de 100 millones tenemos proyectos muy muy distintos porque además por ejemplo para la misma categoría de proyectos nos pasa que de repente están en mucho mejor estado o muy mal estado entonces dependiendo la la antigüedad del edificio dependiendo del proyecto que quieren etcétera etcétera incluso por ejemplo hay ascensores que no no se pueden normalizar ni modernizar y finalmente es tan caro como colocar lo nuevo y hay otros proyectos de ascensores que son muy bajitos porque le faltan muy poquitas piezas para poder normalizar entonces es muy difícil entregar un porcentaje o una estimación sin ir a terreno esas son las preguntas que han llegado hasta ahora ya entonces bueno le doy las gracias por la participación como les comentaba pueden escribirnos a fondeve arroba providencia punto cl si tienen más preguntas pueden llamar al 226 5 4 33 9 2 ese es mi teléfono yo contesto todo el día excepto si estoy en reunión pero la idea siempre es que la municipalidad queremos ayudarlos todos estos cambios también van en el sentido de ayudarlos a que esto sea un poco más fácil de hacer nosotros para este llamado vamos a quedar con muchas más tareas que ustedes y nada les agradezco que estén acá hay una la próxima capacitación es la misma que esta no tienen que ingresar a cada una de ellas pero si tienen dudas igual los invitamos a asistir lean la fase de postulación está explicado con detalle y además en la misma página web también tienen un resumen un buen resumen y preguntas frecuentes ya muchas muchas gracias y que tengan buena tarde muchas gracias a todos los comités de administración que se conectaron el día de hoy la reunión será compartida a través de youtube de la municipalidad y se le enviará el link a todos los participantes para que puedan consultar posteriormente muchas gracias y que tengan una muy buena tarde